Vamos a aprender una letra activa y quiero que me pongan mucha atención el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, les voy a mostrar cuál es la letra que vamos a aprender y es esta. Y esta letra se llama R. A ver, todos repitan el nombre R. R. Muy bien, ahorita les voy a enseñar cómo es el trazo de la R. Luego vamos a platicar sobre el sonido porque tiene diferentes sonidos, ¿de acuerdo? Muy bien, mis amores. Primero el trazo de la R. Muy bien, voy a hacer una línea. Luego, allá una cabecita como que es la letra P mayúscula. Y luego llevo una patita. Y terminamos. Y ese es el trazo de la R mayúscula. Lo voy a hacer otra vez. Hacia abajo. Cabecita. Y patita. Y ese es el trazo de la R mayúscula. Ahora veamos el trazo de la R mayúscula. Vamos a hacer una línea hacia abajo. Subimos sin levantar nuestro lápiz. Y hacemos una línea hacia el blanco. Muy bien. Lo voy a hacer otra vez. Hacia abajo. Subo. Y termino. A ver, ahora ustedes lo van a hacer con su dedito mágico. Así que muéstrenme todos sus deditos. Primero la R mayúscula. Hacia abajo. Cabecita. Y patita. Ahora la minúscula. Hacia abajo. Arriba. Y terminamos. Muy bien. Excelente. Bien, chicos. Vamos a ir a nuestro libro. Vamos todos a nuestro libro. Y vamos a ir a la página 126. ¿De acuerdo? Ahorita se las voy a cortar. Vamos a poner práctica el trazo de la R mayúscula y la R minúscula. Así que vamos a escoger dos crayones todos. Escojamos dos crayones. Y vamos a ir a repasar el trazo de la mayúscula y la minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo ya escogí un crayón y voy a ir a repasar. Primero siempre se repasan las estrellas azules. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empieza la estrella azul al punto. Luego ya van las estrellas rojas. Acá podemos hacerlo. Y luego regresamos. Y la patita. Luego la minúscula. Una línea. Subimos. Y terminamos en el punto rojo. Cambiamos de color. Y vamos nuevamente a hacer el trazo de la R mayúscula. Y la R minúscula. Subimos. Y terminamos. Bien. Para todas las letras que hemos aprendido, podemos unir la R con las vocales. ¿De acuerdo? Bien. Pero acá viene lo que les decía. La letra R tiene dos sonidos. Uno que es fuerte y uno que es suave. ¿De acuerdo? Bien. Cuando el sonido es suave, la R suena rr. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la R y la I, el sonido suave, suena ri. Ri. Luego está la R y la A suena ra. Luego la R y la U, ru. La R y la E, re. Y la R y la O, ro. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a explicar bien cómo es suave el sonido. Ahora, con el sonido fuerte, va a sonar la R y la I, ri. Repitan. Ri. La R y la A, ra. La R y la U, ru. La R y la E, re. Y la R y la O, ro. Muy bien. Ahorita solo estamos viendo esta parte. ¿De acuerdo? Todavía no les voy a decir la de la O. Estamos viendo esta parte. Y ahorita les voy a explicar más el sonido. ¿De acuerdo? Bien. En esta imagen tenemos objetos que inician con la letra R. Tenemos objetos que inician con la letra R. Veamos que tenemos la R al inicio. Es la primera letra con la que inician estas palabras. Entonces, acá viene el sonido fuerte de la R, que es R. Todos repitan R. Repitan comas en un carro. R. Muy bien. Entonces, la palabra se dice reloj. Repitan. Reloj. Luego, tenemos rosa. Rosa. Y por último tenemos ratón. Bien. Vemos nuevamente que la R está al inicio. Entonces, cuando una palabra inicia con la letra R, hacemos el sonido fuerte. ¿De acuerdo? Donde va R. Muy bien. Luego, tenemos el sonido suave. Y acá es cuando las palabras no inician con la letra R, pero sí la llevan en medio o al final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, araña. Tenemos acá araña. Voy a escribir la palabra para que veamos en dónde va la R. Escribimos. A. Araña. Muy bien. Ya escribí la palabra araña. Y lleva la R acá. No la lleva en la primera. Va en la segunda letra. Entonces, no suena a araña, ¿verdad? Sino araña. La R con la A. Ra. Luego tenemos unos caramelos. Ahorita vamos a ver dónde lleva caramelo. La R. Muy bien. Acá ya tengo la palabra caramelo. Igual, vamos a observar que no la tiene al inicio. No es la primera letra. Por eso no tiene sonido fuerte. Sino que la tiene hasta la tercera letra. Y suena caramelo. No caramelo. Luego tenemos la palabra jirafa. 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 Igual no inicia con la letra R. Entonces, el sonido es suave de la R, ¿verdad? Y no decimos jirafa. Sino jirafa. Con un sonido más suave. Luego tenemos igual corona. No corona. Luego tenemos erizo. No errizo. Y paraguas. No paraguas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recuerda. Cuando la letra va al inicio, suena fuerte. ¿De acuerdo? Como las palabras que veíamos acá. Reloj, rosa y ratón. Pero si la palabra va en medio, la R va en medio, sonaban, más suave, araña, caramelo y jirafa. Muy bien. Ahorita solo vamos a ver esto. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a la página del libro. Regresamos a la página que estaban ustedes viendo. Y primero vamos a ver acá cuáles inician con la R. ¿De acuerdo? Y le vamos a hacer círculo. Así que agarremos nuestro crayón. Agarremos nuestro crayón. Del color que ustedes quieran. Muy bien. Y acá voy a necesitar ayuda de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿será que el rinoceronte lleva la letra R? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Le hacemos un círculo. Le hacemos un círculo al rinoceronte. Muy bien. Luego tenemos una raqueta. Raqueta inicia como el sonido de la R, ¿sí o no? ¡Sí! 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 Muy bien. ¡Sí! Luego tenemos una regla. ¿Regla inicia con el sonido de la R? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Le hacemos círculo. Muy bien. Luego tenemos una rosa. ¿Rosa inicia con el sonido de la R? ¡Sí! 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 Muy bien. Borrador. ¿Será que borrador tiene la letra R al inicio? ¡No! ¡No! ¿No le vamos a hacer círculo? Y por último tenemos un ratón. ¡Sí! ¿Ratón? ¡Sí! ¿Ratón? Rosa. Rosa. Risa. Muy bien. Ropa. La siguiente. Ropa. Ropa. Ruleta. 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 Excelente. ¿Puedes apagar su micrófono? ¿Puedes apagar su micrófono? ¿Qué? Ruleta. 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 ¿Quieran escucharlos? El sonido es mucho más fuerte. Acá yo tengo carro, carro. Acá dice perro. Bi, re, té. Torre. Tenemos también guitarra y tierra. Hay un dato sobre la doble R. Bien, ve. La doble R no inicia ninguna palabra, ¿de acuerdo? Toda la doble R se ve en medio. No va al inicio de la palabra. Entonces vemos carro, perro, birrete, torre, guitarra y tierra. Ninguna va al inicio. Muy bien, entonces ahora voy a regresar a la otra parte. Terminé. Bien, entonces ahora nosotros vemos a la doble R. La doble R y la I, ¿cómo sonarían? Mi. Tiene que ser sonido fuerte. R. Muy bien, la doble R y la I. R. La doble R y la I. R. Y la doble R y la I. R. Muy bien, excelente. Y ahora entonces vamos a ver las palabras que llevando B. Vamos a ver juntos. Mi, ya terminó hace tres ratos. Perro, 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 perro. Muy bien, perro. Muy bien, perro. Luego tenemos marrano. Marrano. Muy bien, marrano, excelente. Ahora tenemos TORRE. 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 Y el R. TORRE. 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 Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces ya vemos que estas palabras, su sonido de la R es mucho más fuerte, ya que son dos R cuantas. Muy bien, mis amores, pasemos a la siguiente página, página 127. Y con un crayón vamos a volver a repasar el trazo de la R mayúscula y la R minúscula. Muy bien. Luego con nuestro lápiz vamos a hacer el trazo, la plana de la R mayúscula, R minúscula y la doble R. La doble R es siempre las dos dominúsculas, doble R. Y luego hacemos la plana, ra, re, ri, ro, ru. Y luego ra, re, ri, ro, ru. Cada vez que hagamos una repitamos su sonido para que se nos quede. Y por último, vamos a ver, Iván, ¿puedes leerme la oración, por favor, Iván? Esta oración. Me da risa ese marrano. Muy bien, mi amores. Me da risa ese marrano. Entonces vamos a hacer la oración, me da risa ese marrano. Bien, entonces, en resumen, la letra R es de tres diferentes sonidos. Uno suave, como ra, ri, ri, ro, ru. Uno fuerte, ra, ri, ri, ro, ru. Y uno muy, muy, muy fuerte, es ra, ri, ri, ro, ru. Con doble R, ¿de acuerdo? Van a practicar mucho la lectura de estas páginas. De la página 126. Van a practicar esas palabras leyéndolas el día de hoy, ¿de acuerdo? Igual pueden buscar en algún periódico, en algún libro que tenga en su casa, palabras con la R y tratar de leerlas para ver cuál es el sonido de la R que lleva esa palabra. ¿De acuerdo, mis amores? Y no me tienen que enviar foto porque ya todos terminaron y ya todos me mostraron en la pantalla su libro. Entonces, como ya todos terminaron, ya no me van a enviar foto el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, chicos, nos miramos el día de mañana. Adiós.